Oigan y ya es viernes, momento del recapitulario, momento de hacer un resumen de la información internacional y viral más importante de esta semana. ¿Qué nos asombra en esta ocasión? Vean nada más esta obra maestra, Dacia San, que ganó el primer lugar en la Bienal Internacional del Humorismo en el Arte, esto en Tolentino en Italia, bajo el concepto Honestidad, Honestidad, que está inspirado evidentemente en quién más si no en Donald Trump. Sí, el español creó un sándwich que simula la cara del presidente de Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Se parece o no?